El jefe del gabinete, Guido Bellido, informó que este viernes, si no hay ningún contratiempo, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomará juramento del nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien reemplazará al ex canciller Héctor Béjar. Respecto al canciller, efectivamente está programado, si no hay ningún contratiempo para que el día de hoy pueda juramentar, pero sin embargo, de decir quién es la persona, corresponde a nuestro presidente de la República, espero que nos puedan entender, no corresponde a nosotros. Muchas gracias. Pese a que no quiso brindar mayores detalles sobre el nuevo titular de la cancillería, el diario La República pudo conocer que quien asumiría funciones sería Óscar Mautua. El diplomático se reunió en la tarde de este viernes con Guido Bellido, según fuentes de Palacio de Gobierno. Mautua, ex canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo, no es una persona lejana a Pedro Castillo. Fue responsable de la Comisión de Transferencia de la Cartera de Relaciones Exteriores. El ex canciller fue parte de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores tras oficializarse la elección de Pedro Castillo como presidente. Así lo confirmó el jefe de prensa de Perú Libre, Fran Segarra. Héctor Béjar estuvo solo 19 días en el cargo. Si bien anunció su renuncia el miércoles por la tarde, recién esta mañana se publicó la resolución aceptando su salida de Torre Tagle. Si bien Pedro Castillo había anunciado que hoy viernes iba a cumplir con su compromiso de dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Cancillería, aún no ha realizado un pronunciamiento oficial. ¿Y tú qué opinas de la designación de Óscar Mautua como nuevo canciller de la Cartera de Relaciones Exteriores? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!